y yo soy y hoy es un día muy importante está reaccionando hoy vamos a estar reaccionando a comparando el metro chileno con metros europeos del señor del señor claus que debe ser muy interesante mandamos un saludo muy grande para claus que es entero bacán pero bueno antes de comenzar con la reacción que nos apie la gente mona que se suscriban al canal haciéndolo como es muy simple fácil rápido y gratuito que esto es mucho muy importante lo único que tienen que hacer es presionar el botoncito rojo que aparece acá abajo al lado del nombre de ceo que dice suscribirse lo presionan y listo así que bueno ahora sí sin maestros y sin tanta alegría más vamos a la reacción que lo que importa como siempre el vídeo original en la descripción así me mandan saludo de parte de ceo y mona creen ustedes que el metro de chile sea igual o incluso hasta mejor que los metros de europa bueno entonces vean este vídeo potente por encima de siempre en mi reciente viaje a europa hice esta comparación y quise que ustedes vean cómo es el metro en los países del primer mundo desde el momento en que ingreso hasta el momento en que me bajo del metro primero les mostraré los metros de europa y aquí quiero ser claro les mostraré los metros que me tocó ocupar tanto en chile como también en europa quizás hayan otros mejores quizás hayan otros peores tanto en chile como en europa y bueno amigos esta vez nos tocó el turno de venir a francia estoy específicamente en parís y lo que tengo atrás mío es el metro del cuento yo nunca he viajado a europa pero cuenta que vamos a hacer países tan cercanos no sé cómo digo metro pues ya todos los países américa parís bueno una de las tantas líneas en la m 14 ver el mapa del medio de venir realmente impresionante parece una célula gigante parís subterráneo total hemos venido a esto solamente porque está cerca de los pedazos no sé nada más la estación del metro que es lo que nos importa es esa y también se ve bastante limpia por fuera por la forma que tiene se me asemeja un poco a la de estación de cerrillos se parece bastante no sé si lo han visto en santiago la estación de cerrillos es muy similar a esta porque usan ahí tienen la tarjeta vip la sube fuera vamos a ver por dentro bueno así en la entrada es bastante limpio bastante bonito y tiene estas escaleras mecánicas las típicas que paran cuando no hay nadie y avanza cuando hay alguien avanza más rápido acá siempre está oculta esa parte no se paran cuando no hay nadie y avanzan cuando hay gente dice sí curioso inteligente ahorrativa el diseño miren así son las paredes muy bonito si bonito miren esto les decía yo parece de verdad un cerebro no se parece para las cosas son muchísimas líneas que hay aquí en parís bueno para comprar pasajes estas son las máquinas de tíquetes aquí en diferentes idiomas español por un día por andar en dos zonas nos cobra 13.5 o sea unos 13 mil pesos para una persona bueno colocamos la tarjeta y listo nos tira el ticket me quedo por acá podemos andar se supone yo creo todo el día entre ese look bueno colocamos el ticket aquí y sale por allá y me abre por allí y bueno así en la entrada al metro como se pueden dar cuenta el techo es bonito y para allá en la entrada a la línea c pero nosotros vamos a la línea m 14 el diseño de esta línea bastante moderno miren las luces que tienen bonitas y eso el resto es de cemento un poco húmedo medio tirado para enero y nada bajaremos por acá no me he perdido pero se los encontraron igual y mira como es la estación tiene hasta anti suicidio podríamos decir mira este lo he visto en chile si si lo vimos también ahí está todo totalmente cerrado a ver no tiene ventilación si pero igual llega un poquito de aire pero no tiene como ese aire acondicionado típico si muchas cámaras de seguridad que quizás me están mirando ahora porque estoy grabando y nada vamos a esperar aquí a que llegue el metro y la línea no es con piedras sino que es de cemento eso es algo bueno deberían aplicarlo acá también la verdad es que eso sí es algo que está muy bueno es como todo debe tener un mantenimiento como suma de penca pero estaría bueno que lo implementen acá porque hubo muchos casos no pasa siempre 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 pasa el accidente accidente o gente que dice un metro largo en 0 minutos o sea debería llegar ahora y otro que llegan 4 minutos y si no falla el oído por ahí lo escucho creo que viene ahí viene el vagón bueno venía rayado al principio viene vacío ya que es bastante temprano son las 8 de la mañana día domingo para justo donde se abre la puerta nosotros entramos somos tan latino que duele al lado pasó otro vagón y bueno el vagón por dentro tampoco es tan espectacular pero si está bastante bonito acá es como que lo haciendo tan solo enfrentados tipo pero como no así tipo mojamos puerta a puerta los asientos están acá y acá todo en la línea en cambio acá están así claro ahí están enfrentados acá nosotros tenemos uno atrás del otro no no pero en el metro de argentina es están enfrentados tipo como como enfrentados puertas 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 y hay una línea y línea de asientos no es que están así divididos es todo línea de asientos yo y así es así digo yo solo hay filas así y pozo enfrentados tipo así tuqui y este lado hay otros así es mío para explicar otra cosa más que no voy a prescatar los que vienen ahí sale la siguiente parada tienes esa cámara y aquí nos avisa con detalle el lugar prolijo impecable se mueve eléctricamente pero este simplemente un calcomanía pero para allá podemos ver cómo se van hacia afuera y se habló de conductores acá no existe por ejemplo en argentina siempre con el metro la verdad es que nada que decir con el metro de francia bastante limpio no he encontrado ningún papel ni siquiera en el gafón ni tampoco en la estación del metro es bastante estimulada el de china si la verdad es que son muy parecidos en casi todo y es para el costo de seguridad capaz de chile se inspira en las políticas y bueno amigos ahora dejamos francia y nos vamos con rumbo a españa nos vamos a barcelona a ver qué tal el metro ya es de noche pero hicimos una escala en españa y la obra se temió dentro como es por fuera la verdad que se ve bastante limpio y vamos a entrar a ver qué tal así es el metro por fuera bueno es bastante limpio y estamos de noche con un abrazo tenemos escaleras mecánicas y todo muy moderno cámara de seguridad ahí y para que sepan es el europa fira es porque tenemos que ocuparlo para llegar al aire bien vino más pero escucha la primera impresión es bastante limpio este metro wow miren si miramos para ese aeropuerto es bastante grande y ahí están las máquinas para comprar etiquetas así que vamos para ella bueno aquí llegamos a la maquinita para dos días si quieres ocupar el metro de aeropuerto serían 16 euros algo así como 16 mil pesos pero lo de nosotros es casual así que billete sencillo capaz si llegas hasta el aeropuerto desde ahí en 2.4 euros confirmar procesando billete dice y me tiro el billete tenemos el billete para viajar muchas estaciones y que debe ser como menos de las cosas de un lugar a la distinta muchísimo muchísimo calor creo que no tiene aire acondicionado porque se sienta aquí muchísimo calor como sea así será por acá la puerta logramos pasar amigos y ahora me da miedo hasta el momento el diseño la verdad es que es para nada bonito puro cemento solamente en el cemento viejo pero bueno por lo menos la escalera tienen luz y se ven bonitas por lo menos la escalera pero lo demás es sólo cemento y una lámpara bien dijidas los buenos y los sombrillos pero miren como les digo es así se ve nosotros vamos a par no específicamente igual también tiene la estación del deseo común arriba tiene a cuánto llega al otro vagón en un minuto 50 incluso bajando el tiempo no sé si se alcanza a ver tiene anti suicidio también este por lo menos esta línea de metro próximo a mes todo el día entremos guau se abre el anti suicidio y la puerta y el vagón tiene algo raro acá como que le hicieron hoyos ahí le pegaron se ve bastante bonito lo que los van indicando ahí se ve bastante moderno y nos indica que vamos en fira chiles tío tranquilamente el metro de chile es igual el europeo es europeo el estándar que veo ahí lo veo en chile por lo menos no nos ponemos argentina porque bueno ahí empezamos a llorar nos damos cuenta tampoco es manipulado por nadie no tiene ningún conductor sino que el metro se maneja solo se ve todo para allá que loco ¿no? y bueno aún nos queda una comparación más y esto es italia esto sí que me impresionó la verdad es que en italia pensé que el metro iba a ser mucho mejor pero bueno veanlos con sus propios ojos dejo de haber italia hablar y vámonos para roma en italia y bueno amigos ahora me encuentro aquí en italia en europa nos hemos trasladado desde sudamérica en chile a europa específicamente a la ciudad de roma aquí en italia roma que es centro en la capital encuentro en el metro valle de aurelia y como se pueden dar cuenta les voy a dar las impresiones de cómo es el metro aquí en italia comparado con el de chile miren afuera la verdad es que está lleno de basura no le estoy mintiendo en lo que veo yo no estoy resumiendo lo que veo de verdad miren este es el metro argentina y se pareciese que está casi como que si estuviese abandonado y miren ahí vienen personas están entrando ahí abajo vamos a entrar ahora allá dice valle aurelia todo rayado y uno pensaría muchas veces que al ser un país del primer mundo de europa es todo diferente pero no es tan así de verdad ustedes saquen sus pruebas conclusiones miren ahí está la entrada y está entrando y saliendo la gente de la línea allá donde se compran los tickets y la parte de arriba del metro miren para la embarrada miren aquí tenemos un pequeño nido de botellas y bueno muy fuera el metro todo pintado que es triste no que sea acabamos de entrar así es por dentro esa es la salida y esa es la entrada los tickets se compran por allá bueno esto es la máquina para comprar tiene para varios idiomas la componen en español para estar todo el día por roma 7 euros un día completo 7 euros una diferencia clara sí es que por ejemplo aquí las personas pagan con su ticket pero no hay ningún guardia no hay nadie e incluso esa puerta está abierta fácil para allá y bajar al metro bueno el acceso al metro es así aquí en roma esta que sale ilimitada que está media seca y por ella un poco igual de basura bueno esta escalera está en mantención creo y nada el acceso es así es el metro es como dice las pelis de terror así igual tenemos la línea h que mejor que son lindas pero vas a la c que es constitución no no es en argentina la c así la d sí sí así por cual es más triste el lugar miren el metro ahí es muy antiguo el metro que nos va a ayudar y si se dan cuenta está lleno de grafitis y es así como lo ven y para que veamos el tiempo que se demora veamos la hora en este momento son 7 57 58 y el metro que en roma comienza a avanzar a un cuerpo se demora el otro en llegar bueno en la parte de acá del metro de roma nos dice que está tres minutos y es la única pantalla que tenemos la instalación es la verdad que muy hermosos no son pero están tiene una línea amarilla y aquí se ve es lo que es parte del metro con botellas botellas por acá acaba de llegar el metro bueno aquí entramos amigos este es el metro se pueden dar cuenta por dentro tiene esto que es como una carcomanía solamente una carcomanía que nos indica todas las paradas que tiene el metro es igual al nuestro literal nosotros también no tenemos hay unos algunos metros que sí pero muchos tienen eso el calcomanía donde pico esto me pasa todos los cocones tienen parte de arriba y acá arriba y tiene esta pequeña pantallita y bueno eso es todo el metro si me preguntan a mí la verdad que me quedo con el metro de santiago mil veces mucho más moderno mucho más limpio para eso no piensen que por ser el primer mundo van a ser los metros mucho mejores pero a pedro y reservas a la comuna aquí en santiago y bueno tengo que tomar la estación del metro justamente la que tengo a mis espaldas la estación de pedro y reserva y va a ser la que vamos a comprar algunos quizás digan claus elegiste la mejor estación otros quizás digan claus elegiste la estación más fea de chile la verdad no tengo idea y por primera vez voy a entrar con ustedes así como lo dicen los otros países la que caiga en este momento es el mejor estándar para la que caiga así que vamos para allá a comparar la estación de chile con las estaciones del primer mundo allá en europa como es gente con mascarilla hoy en día no esta es la entrada al metro como se pueden dar cuenta la verdad es que es de cemento en esta estación en específico y tiene por acá escalera mecánica también por si es que preguntaban hacia afuera chiquillo me da un poquito después de grabar porque porque habían varias personas que estaban vendiendo y ya me estaba mirando la verdad que muy encantado está grabando desde afuera pero la estación del metro si ya es muy grande muy mucha altitud acá en argentina es bajita tivo se llega por ahí los metros ponen la 66 y máximo es grandota y por ahí está la entrada 8 metros llegamos para allá miren para que le tomen el peso ahí arriba tenemos una escalera mecánica luego tenemos otra más y por acá tenemos otra más 3 pisos tienes para llegar al metro abajo esta es la tarjeta en chile para ingresar al metro con esta puedes hacer combinaciones y todo se cargar en el lado de ella mira si queremos cargar tenemos esta máquina que recibe billetes y también tarjeta dice que toquemos allí y acá casi no hay de sacas todo manual todo y por ventanilla o bono de el celular o el cual es una lo puedes hacer con ese nfc sólo cargada estos de la máquina sino muy poco no he visto igual no tenemos en portugués inglés y pueden comprar hasta una tarjeta no sólo conseguir la tarjeta cuando se te rompe no tienes que ir a ningún lado te la quieren vender no te la venden carísima y bueno de esta manera podemos cargar la tarjeta y podemos ingresar y bueno es así como llegamos al metro mismo y tranquilamente un metro europeo miren como se pueden dar cuenta que dice antes de subir y todo eso una pantalla eléctrica y aquí esto se abre solamente cuando llega el metro para que nadie se quita la vida para mí es una pantalla que nos indica el siguiente que dice que el próximo es a los leones en tres minutos más y el siguiente del siguiente es en diez minutos más que debería llegar aquí están todos tranquilos esperando a que llegue el metro quedan tres minutos qué diferente salmó estamos llegando franklin desde pedro y reserva y aquí dentro también no lo maneja nadie en el metro no existe esto de que se ha manejado solo no da igual que las puertas está en españa lo único que está un poquito pero igual se logra ver hacia afuera como que si yo soy el conductor y estamos en sudamérica no estamos en europa para que lo comparen bastante similar igual si es lo mejor mejor que digital inclusive lo tiene aquí como allá como por allá también y por las partes de arriba lo más llamativo podría ser eso de este vagón específicamente y por aquí una pantalla que nos dice la estación en la que nos vamos a bajar ahora en franklin como se pudieron dar cuenta chiquillos no tenemos nada pero nada que envidiarle a la chile no o sea comparado dos metros fue el primero que me subí en todo caso quizás hay otros peores no sé pero se nota que estamos bien la verdad que están muy bien están al nivel de europa comparándose somos argentinos el metro de acá está bien que ahora puede ser que hay nuevos la línea h está muy linda pero la mayoría entendemos que el metro argentina es uno de los primeros de américa latina y está ahí muy viejo para ver que hay que renovarlo claro se hace paso y tengo la pareja y la humedad que se cae toda la pared no te puedes apoyar porque te manchas vos ves el de chile y decís impresionado sin pecado aparte no hay un solo papelito tirado acá hay mure y hay olor a meo por donde pases eso es verdad la verdad que si hay mucha sociedad en el de argentina pero acá que chile como siempre mostrando que lidera por algo bueno dicen que como dice claus no tienen nada que envidiarle a inclusive mejor que el del italia todo nada muy bueno muy buen vídeo del señor claus y bueno espero que hayan disfrutado me gustaría que debajo en los comentarios en su opinión que es muy interesante también ver de este tema y recomendaciones también que siempre son bienvenidas bienvenidas así que bueno dicho todo esto lo despedimos y nos vemos cuando en el próximo vídeo